¡Ay! 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 Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú pareces el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero desvanear tu pelo Quiero hacer tu ritmo Hay que lanzar en esta mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos